Tenemos un gran tema, un lindo tema, un canil de placilla, aquí nos visitan dos mujeres que se la están jugando aquí por los perritos, los gatitos y todo lo que es el rescate animal acá en la zona de Valparaíso. Bueno, muy conocido que nosotros damos espacio a todo lo que es el tema animalista, rescatista y que es una realidad que se vive en nuestra región, ya sea por el abandono de perritos, por falta de esterilización y tantos casos de maltrato que hemos visto. Así que queremos invitar acá a hablar sobre un poco de esta realidad y sobre algo tan importante que son los rescatistas de animales y de casos de maltrato. Así que estamos con el canil de Lobita, quien es Paula González Lobita. Hola. La Lobita, ¿cómo la conocen? Y también estamos con Marce Contreras, quien también trabaja directamente en el canil porque ellos tienen una guardería de cachorros que también ellas también se hacen cargo de eso. Así que, hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Primero que todo, nos agradecemos por haberme invitado a Blasas a atender a este matinal y de verdad muy agradecida para poder hablar del tema de los animalitos. Bueno, primero partamos, Lobita, ¿cómo tú partes con este tema animalista? Tú eres de familia, porque casi siempre uno se preocupa de los animales, o sea, viviendo en Malpraíso, en la región, es imposible no darte cuenta la cantidad de animales que están en las calles, de repente uno tiene animales comunitarios. ¿Cómo tú partiste esta tarea? Bueno, yo partí de esta tarea como una terapia emocional que justo en el 2014, mi hijo era rescatista, era un animalista súper lindo y hacía muchas cosas con día de mí, porque me llevaba muchos perritos siempre a la casa. Y la cosa es que, bueno, mi hijo en el 2014 lo asesinaron y a los cuatro días que él murió yo sentí unos perritos que lloraban mucho y yo no sabía de dónde venían esos llantos. Entonces me caminé y era en el garage de la casa de mi papá. Llegué allá y encontré, claro, de dónde venían y era una cajita como un corralito, que había como cuatro perritos y cuatro, no, tres perritos, disculpen, tres perritos ahí súper moribundos, flaquitos. Y yo dije, por Dios, ¿pero quién puede tener estos perritos aquí tan en malas condiciones? Bueno, y ahí yo me di cuenta y que era mi hijo que los tenía escondidos de mí y fueron mis primeros rescatados. Y fue como que dijiste que hay que empezar, hay que hacer algo, acá faltan cosas por hacer y como que te motivaste y fue tu sanamiento también. Claro, aparte también que después ya pasaron como tres meses más o menos que llegó Marcia, yo no la conocía entonces, a buscarme donde me fue a mostrar donde mi hijo tenía un canil lleno de perritos, para que yo me empezara a hacer a cargo y ya que ella también estaba a cargo de ella, por eso Marcia está aquí porque empezó conmigo desde el principio. Y entre las dos nos hicimos cargo del canil de Lobita y tuvimos que dar todos esos perritos en adopción porque ya no podíamos seguir mucho tiempo ahí. Y entonces yo, ¿qué fue lo que hice? Doné la casa donde yo vivía con mi hijo, con terreno, con todo, en vez de venderla, la doné y formamos una nueva canil que se llama el canil, la guardería del canil de Lobita. Bueno, y desde el 2014 hasta ahora, ¿cuál es la realidad que te has visto? Bueno, se supone que hay una ley Cholito, pero ¿cuáles son los mayores casos que te llaman a ti como rescatista? Porque de verdad te llaman por teléfono constantemente, oye, o te mandan el caso. Me mandan el caso porque igual hago mucha ruta alimenticia y donde siempre ando metida en todos lados, siempre igual rescato perritas atropelladas, perritas con cachorros, pero mucho por redes sociales, son más de 100 mensajes que me llegan. Y yo voy viendo y yo digo, ya este lo puede hacer otra, tomar el caso que es más simple. Por ejemplo, el caso de ayer que fue un perrito atropellado que lleva como cuatro días el camino internacional, publiqué porque me llegó la foto y nadie me ayudaba. Entonces una señora se ofreció de transporte y yo tuve que hacerme cargo de todos los gastos en la clínica. En este caso acá vemos, por ejemplo, una de las rutas, ¿ahí dónde estás? Esos son los chiquillos, no, ellos están en el nuevo Blasilla. Ya. Ah, no, miento, son los de la pólvora, son los desordenados, que son de la pólvora. Esos perritos llegan, siempre los botan en un vertedero y llegan a la casa de un caballero donde él les da agüita nomás, pero comida no les puede dar, entonces ahí voy yo y les llevamos comidita con la hermana de ella, que también trabaja, que es del equipo del Carnil de Lobita, y les vamos a hacer la ruta alimenticia con cara. Son unos desordenados, pero aparte hay gallinas, hay patos, hay... Eso yo veía, y de hecho todos conviven de manera muy juguetona, se puede ver en los videos. Ese es mi pololo, ese es el cholo, es que yo llego y me lo paro de abrazar, no, el joel se le tira encima, sí, cariño. Sí, y esa que andaba por ahí se hace la víctima cuando me ve, porque esa va a arrastrarse. Hay patos también. Oiga, Marcia, en su caso cuéntenos cómo estar ahí, también este canil, aportar, ayudar, como dice usted, fue parte de la historia del 2014-2015, cuéntenos su experiencia también. Bueno, cuando recién empecé con Paula, como dijo ella, yo no tenía idea de quién era ella. Empezamos a trabajar, después me alejé un tiempo, porque tuvimos que dar en adopción todos los perros donde estábamos, porque era exprestado el terreno, y lo alejamos, y hace como tres, cuatro meses volví con ella. De nuevo, y ahí estamos con todas las pilas puestas, estamos renovando, estamos ahora, los ingresos son anotados, todas las frazadas, soy encargada de toda la parte de limpieza del canil. Somos cuatro las que trabajamos. Ya, cuatro personas. ¿Puras mujeres o cuatro? Puras mujeres. Siempre son mujeres. Sí, porque ahí no se descansa, o sea, tenemos turno. Turno mañana, y nosotros hasta el día domingo tenemos que estar que a los perritos no les falte nada. Y ahora que hace calor el agua, entonces tenemos que estar ahí. Pero ha sido, ahora, puedo decirte que es una experiencia súper linda. Yo estoy con todas las ganas, no sé, estoy súper entregada. Gente que me dice, hoy quiero ir a tal hora, ella me dice, no, que no es tu horario. Sí, es que yo tengo que ir porque es una ayuda. Si no, no voy, después se arrepienten y no van a dejarla. Entonces, estoy súper contenta ahora. ¿En qué lado exacto está este canil en Brasilia? Nosotros estamos ubicados en el Alto Verde. Alto Verde. Al menos me lo fueron a dejar botado a mí, que va a quedar bien. Y por algo lo hizo la señora, porque sabe que iba a estar bien. Y al otro día me fueron a dejar a la mamá. Pero yo sin saber que era la mamá de los perritos. Y por un anónimo me dijeron que fueron a dejar a la mamá. Y ahí yo junté y fueron a buscar a la mamá. Pero es algo que no deben hacer porque la mamá tuvo en peligro, porque un poquito más allá está la carretera. Y hay más de 30 perros que son los paurías. No los que no me meto yo, no los de transporte. Y se la podían haber matado. Y en este caso, bueno, vemos mucho el tema de abandono. ¿Ustedes ven que la gente realmente está teniendo un poquito más de conciencia al pasar ya del tiempo, un poco en el cuidado? ¿O realmente ustedes ven que esto...? Yo, pues, lo que veo día a día es que cada vez todo me está mal. Porque ya son ocho años que yo llevo seguido sin parar, porque yo rescato, no te rescato uno, yo te rescato como tres diarios. Y yo me he dado cuenta que cada vez es más el animal abandonado. Esto se puede parar fácilmente con los operativos vacíos que se hacen. Ya que en Valparaíso no hay operativos gratuitos. Entonces nosotros no tenemos ayuda de la municipalidad, excepto si me ofreció ayuda la delegada de Quintena y Brasilla para operar unas perritas que yo no le he mandado el informe todavía. Se lo voy a mandar. Ella sí tengo que agradecerle a quien me dice. Pero lo que es la municipalidad es sin nada. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Si fuera la gente para... Gonzalo, en esterilizar, yo creo que nos estaríamos pasando con tanto abandono. A lo mejor sí, pero las perritas estarían sin producirse. Y yo siempre estoy ofreciendo ayuda. Hay mucha gente que me dice, ah, tengo mi perrita y no la he esterilizado, no la puedo esterilizar. No, me dicen, ya no importa, a mí no importa. Si te explotas, si te la castellan, esta no importa el animal. Yo reparto a la clínica, a Curahumazú, con la cual nosotros trabajamos. Y en este caso, eso es súper importante. En Valparaíso no tenemos operativos de esterilización hace años y que eran masivos. Yo recuerdo llegaban a los cerros. Hay unos que sí se están haciendo por parte de ciertos grupos que son a bajo costo, que también son muy baratos. Pero una de las cosas que siempre hablamos acá con los rescatistas es que, claro, que la gente... Uno casi tiene que ir a buscar al perro en la casa porque le da lata llevarlos. O de repente, por cosas que ahora, que antiguamente no se consideraban maltrato, ahora es maltrato. Y gracias también a los videos y todo, se pueden evidenciar estos maltratos animales. ¿Cómo ustedes reciben también? ¿Cómo lo hacen en el caso de las denuncias? ¿Van a la PDI? ¿Cómo un poco desde que reciben el video? Te voy a contar. Yo no soy muy... Yo fui muy allegante. Yo denuncié a los maltratos animales. Yo trabajé muchas veces con la PIDEMA, rescatando caballos. Pero después me metí en un problema, así que traté de yo ya ver por mi vida. Y la última perrita que yo rescaté fue la que tiraron del quinto piso en Rodelillo. Sí, lo recordamos. Y ya, claro, la mía. Mucha gente me decía, no, deja poner la denuncia, deja poner... Mira, yo trabajo, tengo la guardería, tengo la gruta alimenticia, tengo una vida privada. Y entonces, en poner denuncia y todo eso, yo ya no lo doy. Yo hago con rescatarlo, salvarlo y llevarlo. Hasta ahí llego. Pero los demás también pueden ayudar a denunciar, aunque hay tres querellas formales en contra de esta mujer que tiró a la perra. Eso, recordemos, este caso fue muy, muy visto por redes sociales. La noticia fue una perrita que fue lanzada del quinto piso en el sector de Rodelillo. Fue lanzada por una mujer que estaba en su hogar con sus hijos. Los niños estaban llorando. Y esta mujer, de manera descontrolada, lanzó esta perrita. Esta perrita estaba abajo. Vimos videos y todo. Y tú fuiste finalmente la que la rescató. Aquí se pusieron querellas que me imagino deben estar... Son de una fundación y de dos abogados. Ya. ¿Y cómo está la perrita? ¿Cómo está Mía? Mía fue adoptada y me voy a reservar la información de ella por el... Pero ella se recuperó... Sí. Sí, está bien y me voy a reservar lo de Mía en este momento por respeto a su adoptante. Ah, ya, pero... Es que ella ya pasó a ser de otro lado. Sí, sí, pero digamos... No, incluso tiene otro nombre. Ah, pero ella está bien y todo... Sí. Eso es lo importante. Sí, ella se recuperó. Estuvo más de una semana hospitalizada con una fractura en la clavícula. Una condusión pulmonar y otra enfermedad de luz. Y en este caso, cuando ustedes reciben los cachorros, ese es un cuidado especial en la guardería. Es 24-7, son guaguas, por así decirlo. ¿Cómo lo hacen también para poder acondicionar esta sala? ¿Funcionan con donaciones? Tú decías que de repente la gente les puede llamar para donarles cosas. ¿Cómo se puede hacer para que la gente se pueda acercar a la guardería y ir a donar cosas? Bueno, casi siempre llaman a Paula y ella da mi número y ahí estamos coordinando. Coordinan con Marcia. Sí, coordinan conmigo y ahí... ¿Se puede hablar y van coordinando? Ahí vamos coordinando. La mayoría siempre puede el día sábado y domingo, porque no trabajan. Claro, el fin de semana. Y lo que más se necesita son útiles de aseo. Ok. Harta, hartas cosas en el... ¿De aseo siempre útil? Sí. Por ejemplo, Marcia tiene un horario, ella trabaja de un horario a un horario como todos los demás, pero ella se da el tiempo de venir a la hora que sea cuando va la gente. A donde sea usted la llama, está a disposición ahí 24-7. 24-7. ¿Y se la pone contenta, le gusta la llena? Sí, es que me gusta porque, no sé, como te digo, yo ahora estoy... Es un pequeño perro que es la cosa. Encontré el amor ahí. Oye, ojo que la lobita es chistosa, iba a tirar la hasta calla. Es que lo que pasa es que la única forma de seguir, porque digamos que los rescatistas animalistas, que en su mayoría son mujeres, también pasan por un periodo de altos y bajos. Es tanta la cantidad de casos, es tanta la cantidad de maldad que uno ve, que de repente tú decís, ¿sabes qué? Esto no me está haciendo bien. Y hay veces que uno se aleja, pero vuelve. Yo tengo que volver siempre, si me alejo. Buenos días. Y los perros no comen. Sí, sobre todo en el caso de tomar casos de denuncia, porque la gente te invade de repente con cosas. ¿Cómo lo hacen ustedes con eso de su trabajo día a día? Lo que pasa es que yo me divido, yo trabajo 10 días seguidas, y 7 días descanso. Pero trabajo todo el rato con los animales. Lo que pasa es que yo puedo, yo puedo. Yo puedo ayudar a un perrito que esté atropellado, que me diga la salió en la cuenta de 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque la gente cree en mí. Soy demasiado transparente. Entonces la gente ha visto y me dicen, ya, llévalo, te ayudamos. Ayer una pura señora me pagó toda la cirugía de un perrito de este 180 mil pesos. Ya le dije, y en menos de 5 minutos fui a gastar mi agua. Fui a la clínica y a poner, mostré boletas, después pagué el resto porque eran 227. Ya gente, gracias, este caso ya está solucionado, no me depositen más por este caso. Boletas, perro en el hospital, todo. Lo que yo no puedo estar recibiendo ahora es la guardería, pero sí te puedo ayudar. Pero hay veces que te voy a decir que no porque tú puedes. Cuando son casos más simples, tú puedes. Pero cuando veo que ya el perrito ya nadie lo ayuda y está muy mal, son casos extremos. Soy rescatista de casos extremos. Es que eso es lo importante. Mucha gente pasa el dato y de repente tú veis uno o dos días el perro ahí y nadie hace nada. Claro, tú eres rescatista. Una cosa es ser animalista y otra cosa es muy distinto al rescatista. O sea, el rescatista que sale, agarra el auto, tú hayas hecho rescates en todas las regiones. En todas las regiones. Bueno, yo he ido a un tacañete, al sur, he ido a varios lados, no me muevo. Y aparte que gestiono mucho por teléfono. Hay una perrita que ayudé en Antofagasta, la gestiono por teléfono. Pero a mí me tienen que mandar las boletas, el video, si no yo no ayudo más. Y me ha pasado muchas veces, ay mira, ahora le pasó esto. Y usted no me mandó un video, usted no me mandó boleto. Porque yo pido a la gente y yo tengo que... Claro, y tú pones la cara a la responsable de esos recursos. O a veces ayudo y me funen. También pasa en las redes sociales. Yo tengo que soportar insultos, tengo que soportar muchas cosas. Pero sabes que no me importa porque estoy acostumbrada. Y aparte que yo no lo hago por ti ni por él, lo hago por el animalito que está sufriendo. A mí me puede pedir ayuda a una persona que me caiga muy mal. Le lo voy a ayudar mil veces. Aunque en la clínica a veces se enocan conmigo porque la gente es tan patuada que tengo que yo hasta yo llevarle la comida. Y yo le digo, no importa. Son la que me ahora voy igual. A mí no me importan ellos. Ahí tendrán su castigo y tendrán su cálculo. Ahí estamos mostrando, esas son las dependencias de la guardería. Sí, ahí está todo lo que guardamos, los remedios. Tenemos que tener todo un orden. Ahí los útiles de aseo, que tengo que hacer los ingresos. Cada cosa que llega, el TANA, todo ahora, está claro. Estoy haciendo los formularios ahora para adopción. Estamos formando una oficina pequeña para poder administrar de ahí todo. Y para que sea así la gente recibirla. Poder recibirla en un lugar y poder dejar todo. Dejar todo, esta persona donó tanto y que hay un registro. El día de mañana, sí, estoy contenta por ese proyecto de la oficina. La oficina, la oficina. La Marcia está encargada también de lavar todas las frasaditas. Yo siempre he dicho de que la Marcia, porque nosotros estuvimos separadas harto tiempo. Pero no tanto porque yo llevo mucho tiempo una relación pareja con el hermano de ella. ¿Somos cuñados? ¿Somos familia ahora? Somos familia, pero desde hace siete años. Pero mucho tiempo estuvimos sin trabajar juntas. Y de que volvió la Marcia, que volvió hace como tres o cuatro meses a la guardería. Que yo le digo que sea una bendición porque todo como que ha cambiado un orden. Todo es más ordenadito. Todo como que ha funcionado súper bien. ¿Necesitan apoyo también? Entre todas se van apoyando. Sí, aparte que nos voy a desmerecer el trabajo de las demás chiquillas. Que es la Michelle Rotti, la Belena Estudillo. También quiero agradecerle a ellas. Que también son parte de la guardería y están por turnos. Porque la guardería es lo más limpio que hay. La guardería es limpiecito, más limpiecito que mi casa, que la de cualquiera. ¿Por qué? Porque existen estas chiquillas que son fabulosas. Yo muestro lo que estoy mostrando ahí y lo muestro en persona. Claro. Y yo me saco la recresta de trabajando para que se mantenga así siempre. Entonces estoy como súper agradecida de la Marcia y de las demás. Bueno, chiquillas, y ustedes preguntarle, preguntarle, en el caso de ustedes, cuando ven estos casos que finalmente es la adopción y van cambiando estas vías de los perritos, ¿es lo que las motiva o no? Sí, ¿no lo quieres responder tú? El caso que más nos llenó fue el caso de que una señora le sacó la nariz a un perrito con un cuchillo. Y ese llegó al canil y ese fue lo maravilloso de la familia que lo adoptó. Llegó en un castillo, ¿de acuerdo? Sí. Piscina tenía, eso fue como que nos llenó. Esa perrita estuvo en las manos de una droga adicta, que también tiene problemas y no se culpa también a la persona. Qué ojo de una enfermedad también eso. Que la llevó a cortarle la nariz y después llegó al canil, el primer canil que teníamos. Y llegó a ese canil y ahí se la adoptaron, tenía, era... Y ahora que tiene otra vida. Sí. Una mansión en mi casa. Y a ustedes, chiquillas, de repente, porque si están en esto, yo creo que hay gente que apoya y hay gente que no. Que de repente te pueden decir, oh, ya está ahí todo el día en eso, desconectate. De repente, ¿cómo lo hacen ustedes como para llevar también una vida, su vida familiar o de repente nos bescan? Yo contraté un robota. No, yo me doy el tiempo de contestar. Y eso que me doy el tiempo y el trabajo de contestarle a todos, a lo más que puedo. La Marcia pasa en la guardería. Yo aparte trabajo en la Junta de Vecinar, soy dirigente en Placilla. Todo queda papel de residente, entonces tengo harta pega. Soy presidenta de un condominio, entonces igual... Batalla de Placilla, un 36 ya. Y entonces igual es como quedando muy... Y el día domingo a veces estamos las dos así, en familia, y dicen, ya, por suerte los teléfonos. Nos retan. Nos retan. Sí, porque estamos tan acostumbrados que no nos damos un espacio también para nosotros. Yo me cuesta mucho apagar el teléfono porque pienso que hay un perrito que puede estar necesitando ayuda o en la guardería está pasando algo, porque aparte que tengo que activar las cámaras. Entonces los demás gente no entienden a veces eso, que, por ejemplo, tú a veces en dos días tenés que hacer 500 lucas para pagar y tú tenés que ver los mensajes de las personas y dar tu cuenta o la cuenta del veterinario. Porque si no lo haces, después te dicen, no, ya la... Ya pasó. Ya pasó. Lo mismo de la donación. No tuvo interés y la persona no sabe lo que estábamos haciendo. Oye, entonces repitamos, por ejemplo, la gente si quiere... ¿Cuáles son las cosas que más necesitan ustedes en la guardería de donación? Cosas de aseo, frazada, pero las cosas de aseo, la homo, no sé, tana. Tana, cloro, funcionan con cloro, limpiadores de superficie, me imagino, diario. Lo ocupamos mucho diario, ocupamos más sabanillas. Sabanillas, sabanillas, sabanillas. Estas más, podemos. Estas milenials. ¿Y cómo se llama? ¿Qué alimentos ustedes reciben o les dan a los cachorros? Mira, en eso soy como un poco súper... Mira, están con... Ellos comen una comida que se llama comer, más terdo, y porque no le hacen más, porque si llegamos y le cambiamos la comida, le dan indigestión. Entonces siempre le trato de decir a la gente que no me lleve cierta clase de alimentos para los de la guardería. Pero si quieren donar una para los de la ruta, que les llevo, comen cualquier... De ellos no le hacen más porque se los mezclo. Puede ser cualquier saquito porque todo es bienvenido y se mezcla. Porque yo no sé, el presupuesto tuyo, y todo es recibido de buena forma igual. Estamos buenas. Oye, ¿y dónde le pueden escribir? Me decías que el Facebook era más activo, igual tiene uno en Instagram, pero Facebook lo... Y yo siempre me van a encontrar en la página del Canil de Lobita, o Lobita Paula González, o la Lobita. La Lobita ahí. O la Búfalo. Y en el Instagram estoy por un Facebook, por un Instagram personal, pero igual me siguen ahí. No me acuerdo cómo se llama, pero se llama... Pero es como el Canil de Lobita. Paula González Lobita también. Entonces vamos a poner ahí, bueno, son rescatistas y animalistas. Entonces, para poder contactarlas directamente puede escribir a el Facebook el Canil de Lobita. Ahí va usted, manda un mensaje. Sí. Por eso siempre, Paula, Lobita siempre pone su número de teléfono para que la gente la pueda contactar, le pueda hacer las donaciones para ponerse de acuerdo, en qué momento puede subir. Es decir, repitamos, lo que más necesitan en la guardería, útiles de aseo, sabanillas, y si quiere llevar algún alimento, pedir especificaciones del alimento que están comiendo. Latitas húmedas para los gatitos. Las latitas, sí. ¿Ustedes tienen gatitos también? Sí. ¿Cuántos gatitos tienen? Uno está en momento porque se está en recuperación y se va mañana en adopción. Y después voy a recibir una gatita que está en los huesitos. No los puedo recibir juntas porque se agreden. ¿Cuántos perritos tienen actualmente en la guardería? Treinta. Sí. Treinta. Como 15 días adelante, 20 de la misión. Sí. Como treinta en total. Y luego te quería preguntar, en la ruta de alimentación, ¿cuántos perros están haciendo? Sí, como treinta. Y luego hogares temporales, dos mamitas con cachorro. Igual es harto. Sí. Y el tema de los adoptadores, cuesta mucho encontrar, aparecen, ¿cómo les llegan ahí? No, llegan a los amenazos. Adóptalos. No, adoptanos, voy a sus casas. No, ellos adoptan, pero nosotros tranquilamente nos damos el tiempo de que se vayan bien. También hacemos entrevistas, yo doy formularios. Es importante. Y voy a sus casas a dejar el perrito. No me gusta mucho que los vayan a buscar, al menos que yo me sienta con esa tuición buena. Porque yo tengo como un don, como que, no sé, como que el karma de ojito te lo da, que te dice no, no, a esa persona no. Tenía como un secto serio que la intuición. No, 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 por ejemplo, lo que más me carga a mí es que la gente me diga, ay, tiene uno de esos perritos para mi hija. No me gusta, porque primero que todo el perro no es juguete. Pero ven como un regalo antes de ir. Claro, y cuando me dicen, no, si mi hija tiene 10 años, 15 años, ya, bien, pero para un niño chico de tres, no, cómprele un juguete. Y cuando tenga una responsabilidad que usted le esté dando mejor, escucha, ya podemos hablar de otra manera. Pero siempre me fijo que no, no estoy ni diciendo, la gente es millonaria o no. Me fijo, por ejemplo, que tengan buena situación económica, sí, y como tienen a su perro, me pueden decir, no, tengo una perrita y tu perrita está esterilizada, sí, y me la pueden mostrar, su camita limpiecita, todo. Pero nunca le voy a dar un perro a una persona que no tenga la perra esterilizada o que la tenga con cadena. Jamás. Mucha gente de repente te escribe por Facebook, ay, es que yo la quiero, o te pide cosas muy específicas de perro. Entonces tú decís, oye, ¿no quiere una mascota? ¿Quiere como casi un juguete? Claro, la verdad me ha pasado muchas veces cuando subo perros de raza, porque también doy perritos pú, pú del día y el otro día, igual ellos tienen la oportunidad también, y mucha gente me dice, ay, yo no subo perros de raza. Yo sí, para mí el perro es perro, y todos necesitan ayuda. ¿Estás con un caso también viendo unos perritos que son como pú, de una señora que te pidió ayuda? Sí, la señora, ella tiene una pain, ella hace estampados de polera y vende ropa estampada y todo, pero le fue mal en este último tiempo y le cambió su comida a cachupín, y los perros en un mes empezaron con indigestión y se empezaron a adelgazar mucho, y yo puse que por favor no la criticaran porque la señora a mí me está pidiendo ayuda. También hay gente que te pide ayuda para que la ayude con su perrito, más que darlo. Ella lo ama, lloraba y lo pensó mucho en pedirme ayuda y confió en mí. Y yo le dije, ya yo no voy a dar ninguno, pero la gente se mete ahí, no, es que la señora tiene que dar los perros en adopción, y por interno me puede dar uno de los pú, pero no es mentizo. Y me da rabia. Claro, son pú, todos originales, y me da rabia porque yo estoy pidiendo ayuda, no lo estoy dando en adopción porque hoy día me puede, le está pasando ahí mañana a ti. Uno nunca sabe. Imagínate, yo tengo a mi hijo que tampoco le puedo dar comida y no lo está regalando. Oye, regala a tu hijo, no puedo, ayúdenme. En este caso, ¿con qué tipo? Lo mismo, te ubican a través de Facebook y también te pueden donar, en este caso, hay que decirlo, las donaciones se van para todos los casos, ya sean los perritos de ruta, casos en específico que vas subiendo tú, pero súper importante también el trabajo que se hace en las rutas de alimentación porque es la única comida. es lo más hermoso, es lo que más me gusta de esto a mí era alimentar a eso. Las rutas. Es que es una cosa tan emocionante porque tú los veí y ellos están comiendo y te miran, te miran con tantos agradecimientos que están tan hambriados pero primero te van a hacer cariño y después comen y después te muerden. pero ellos te agradecen no como los perros rescatados que tenemos que tú le das comida y si no le gusta no se la comieron pero ellos lo que tú le lleviste lo agradecen. Un agradecido te la comienzo. De repente y aunque sea la comida una sobadita por el lomo un cariño en la cabecita para ellos es el único cariño que de repente tienen en día. Sí, por ejemplo ahora yo ya sacando todos los casos que tengo que soy súper buena para pagar la clínica que para mí lo más importante es pagar la clínica porque si yo no pago clínica yo no voy a poder ayudar al otro perrito ¿me entiendes? pero ahora me voy a concentrar en las perras que están abandonadas en esterilizarlas porque lo que pasa es que igual sale un poquito más caro en la clínica pero a mí no me importa porque van a estar unos dos días hospitalizadas para estar bien en cambio cuando son operativos este te lo mandan al tiro yo no quiero eso entonces prefiero pagar un poco más y ya esterilizando como que se controla esa manadita que está mucha gente se pregunta ¿por qué no me las lleva al canil? porque son perras que les gusta estar libres es la que en el canil se desespera se arranca y al final las perdemos ¿si o no? entonces prefiero tenerla ahí las voy a dar agua y agüita todos los días y comía pero hay veces que descanso una semana porque va un caballero que es voluntario don Carlos que se descansa la vida esta semana y después vas tú ahora me toca ir a mí hoy día oiga chiquillo y otra cosa cuando el proceso de adopción es bueno a usted le da pena soltar a los perritos cuando ya lo recuperan y tienen que hacer este proceso de adopción el apego porque tú lo tenés que dar y igual que de ahí con esa este pero sabés que la gente se ha portado bien nos mandan nos mandan reportes fotos y de todo sí pero la que más sufre somos nosotras las que tienen las cantoras siempre tenemos unos regalones es difícil acostumbrarse a eso sí yo me acostumbro ya me sé los nombres de todo ellos pasan más con ellos pues si yo yo rescato y lo llevo para allá ellos si por este caso tú barras los ves desde chiquititos de repente cuando llegan súper desvalidos bueno la la que está más ahí es la Michelle Michelle claro hay perritos que tienen como 5 o 6 años y son sus guaguas la Michelle está a cargo de todos los perros grandes que están en la parte de atrás del canil que yo también te mandé una foto que te puse ella es la Michelle ella está a cargo de todo ello atrás sí por el tema del apego sobre todo cuando son casos de maltrato y tú ayudáis en todo ese proceso de repente cachorros que pasáis más de un tiempo por eso yo hay gente que dice yo soy hogar temporal máximo un mes porque esa persona sabe que después del mes le duele le duele y aparte que hay mucha gente que las dejan con los perros pues los bloquean los hogares temporales ya no quieren ser hogar temporales y muchos cobran hay algunos que cobran tres lucas diarios yo igual lo entiendo porque igual tienen que sacarle la feca alimentado mucha gente cree que me dicen ay te voy a llevar un perro y te ayudo con un saco mensual o sea y aparte ponen las condiciones pero también en la guardería hay gastos hay muchos gastos hay que comprar el cloro los telos de aseo el agua todo eso todo lo que comentaba Marcia y lo que ocupan así que hay que apoyar entonces este canil totalmente hay que apoyar el canil de la canil de Lobita la gran conocida Lobita y conocida por todo ya hasta en la televisión distintas cosas así que queremos agradecerle también bueno y a toda la gente que las apoya a las chicas también que están en la guardería que están así que hay para las cámaras para que dejen sus últimas palabras yo siempre me gusta nombrar a las demás rescatistas que hacemos esto porque no soy solamente yo en este mundo animalista está la Tete Rivero está la Ani Valenzuela está Patitas Callejera la Dribani Perlitas del Camino toda ella está Tamara Toledo en Santiago la Jimena Bamonde hay muchas rescatistas que realmente necesitan ayuda y si me olvidé de nombrar a alguien perdónenme pero son muchas las rescatistas no solamente yo ni mi guardería si pudieran darle las oportunidades también a las demás sería una bendición porque también son perritos los que ellos tienen y también necesitan ayuda Marcia ¿Alguna palabra? No, agradecer que nos hayan invitado y invitarlos también que si los que quieren ir a Canil yo los recibo cuando quieran y me llaman y yo estoy disponible muchas gracias muchas gracias Chiquillas por venir por sus lindas palabras y claro la última la última por favor gente estirilicen sus perritas carguen a los perros sean responsables ponganle plaquitas para que no anden los perros tan perdidos ahora que viene diciembre y de verdad un abrazo para todos un saludo para mi papá el viejito Pacuero para empezar la navidad y a mi suegro el bigotón que lo quiero mucho también eso también es verdad ahora se viene el tema de las plaquitas sumamente importante hemos bueno ahora durante todo el año pero hay mucho fuego artificio mucha explosión que los perros desesperados gatitos así que es súper importante el tema de las plaquitas y esterilizar sobre todo de repente no cuesta nada en el barrio a lo mejor 10 vecinos 5 vecinos cagan las luquitas y esa perrita que anda por ahí poder protegerlo un poco más poder esterilizarla porque los perros comunitarios también hay que cuidarlos así que le agradecemos Chiquilla y esperamos tener a las mismas que nombraste tenerlas también acá cuando ustedes quieran también pueden ir a un día a hacer una lucha y seguirme en la lucha para que los vean en vivo sería muy bonito ningún problema así que ahí vamos a estar en contacto para tener a otras rescatistas a otras personas y decir en su mayoría por no decir todas mujeres mujeres hay cuatro mujeres maravillosas también que ayudan me ayudan a las rescatistas si hay uno que estamos no colaboran somos un equipo es una cadena esto es una cadena de ayudas no solamente es el canil de lobita aquí es todo todos los que ayudan con mil pesos dos mil todo es una comunidad que va ayudando así que linda historia seguir ahí el canil de lobita a través de facebook para poder ver los casos si usted puede ayudar no es necesario que a lo mejor usted no puede ser temporal pero puede ayudar con una ruquita a lo mejor no tiene plata pero tiene la comida puede ayudar con comida con sabanillas distintas formas ahí le van a poder explicar para que pueda ayudar a tantos perritos que solamente en ruta alimentación son 30 así que agradecemos